¿Se vieron cómo se sube la gallina hacia el dormitorio? Ahí están las gallinas y los gallos en su dormitorio. Si observan esos dos frutos que están allí, son totumus, el fruto del árbol de totum. Con estos hacen algunos recipientes artesanales, tazas, que le conocemos como totumus. Algunos son de mayor tamaño, son inmensos, y se pueden obtener cucharas, tazas pequeñas, tazas grandes elaboradas a partir del totum. Aquí están los gallos y las gallinas en su dormitorio, en el palo de totum. Ellos inician el proceso de su vida hacia el palo o árbol, porque aquí en la costa caribe tenemos la costumbre de decir palo de, palo de mango, palo de mango, árbol de mango, palo de totum. Y bueno, aquí me acaban de pasar uno de los recipientes que se hacen a partir del totum, que es el que observan allí. En esto puedes poner agua, puedes tomar mazamora, muy artesanal. Y tenemos este que es aún más grande, para sacar agua de la alberca. Bueno, algunas personas dicen alberca, pero es alberca, porque proviene del árabe albirca, que significa estanque. Aquí tenemos a los gallos mirando, que no se vayan a tirar, que no se inquieten. Allí, ubicándose. Muy bellos estos animales. Quienes seguirán con su rutina, comiendo piedritas, escarbando por aquí, alrededor de la basura, en todo el patio. Por aquí, por donde está aquel burro de leña. Por toda esta zona. Alrededor de las 5 de la tarde empiezan a montarse. A algunos y algunas de estos animales les gusta escalar aún más alto, como aquella gallina que ya está subiendo al tope el palo. Como decía, a las 5 de la tarde inicia el proceso de su vida, empiezan a recogerse todos estos animales en este palo de totumo. Existen diversos árboles en donde pueden recogerse, pero por lo general en la costa caribe, lo hacen en un palo de totumo. Puede ser otro tipo de palo, sea de mango o de lo que sea, así como está, como este aquí, todo eso. Pero el predilecto de los señores y señoras, dueños de los patios, es el de totumo. Su ramificación, cuando ya alcanza un tamaño bastante alto, sus ramas permiten que los animales se posen sobre este árbol. Y allí, a dormir hasta el otro día. Lo curioso de algunos de estos animales es que, bueno, algunos duermen con la cabeza afuera, pero otros acostumbran a meterla por dentro de su ala. Y cuando uno los mira, pareciese que no tuviesen cabeza. Entonces, sé que muchos de ustedes han vivido esta experiencia de ver cómo los galles y gallinas se suben al palo de totumo. Vean allá una flor de totumo. Una flor de totumo. Que en el futuro, dará lugar a este totumo que será utilizado para ser recipiente de artesanales. Entonces, señoras y señores, de veras muchas gracias por observar. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, esta es una buena hora para echar una siesta larga, ¿no? Vamos a pasar por aquí a ver si logramos grabar el totumo que está aquí. Y con esto finalizamos. Muchas gracias. Gracias.